Activo, activo, me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Activo, activo, me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Tiene a tu secreto, dime cuál es, para quitarme el estrés Yo cada que estoy contigo no sé qué me pasa Me conviertes en un loco pero activo Primero quiero ser cortés, travesuras pa' después Shorty con ese talento de moverte el cuerpo Todo el mundo quiere ser más que tu amigo Me gustas tanto que no sé qué hacer Ver tu sonrisa en el amanecer Todo ese body quiero conocer Voy a estar activo, activo, activo Siempre me paso rico Contigo, contigo Lo que hagas tú conmigo No digo, shh, no digo Activo, 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 me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Activo, activo, me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Sabes que la química que hay es anormal Ya sabes lo que me prende de forma subliminal Cuando yo estoy mal Eres mi antiviral, yeah Antivitamínico para resucitar Me pido y que goce Uh, tú sí me conoces Como un loco me tienes chequeando a la loca que peguen las doce La una, las doce, las tres y las cuatro Me mandas un what, te escribo en un rato Botella, champa y un plato en mi cuarto Activo y libre de contrato Activo, activo, me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Activo, activo, me tienes activo Yo no sé cómo es que tú logras hacerlo Tiene a todo el mundo enloqueciendo Siempre la paso rico Contigo, contigo Lo que hagas tú conmigo No digo shh 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 No digo shh